Yulide, ¿por qué estamos aquí? Vengo aquí cuando me confundo. Me funciona. Me convertí en madre aquí. Aquí mismo. Algunas se convierten en madres en el hospital. Otras en casa. Yo me convertí aquí. Al principio me dije, no te encariñes. Tiene una madre. Entonces ese día Ali... Por primera vez me dijo madre. Su manita había agarrado la punta de mi dedo índice. Como si yo fuera lo único en lo que confiaba en esta vida. Se me puso la piel de gallina. Ahí me convertí en madre, Tekin. Tiraste una piedra. Las aguas están turbias. Yulide, tenía que irme. Claro. Conmigo al Reino Unido. Está confundido. ¿Solamente él? Llámalo. Reúnete con él hoy. Quiero que esto se resuelva o estallara una guerra. ¿Tekin? Tenemos que hablar. No puedo ir por la excursión escolar. Tenemos que hablar. Bien. Nos veremos a las cinco. Te envío la ubicación. Pero si te enojas otra vez. No te preocupes. Esto será nuestra última charla. Nos hemos roto el trasero allí. Y mira el resultado. Un diablo, hermano. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué están haciendo ahí? Esto vale una fortuna. ¿Quién diablos es? Tekin Tequilioglu. Un pez gordo conocido. Buscamos por ahí y tu número apareció inmediatamente. Escúchame, demonio, güey. Shh. Escucha. ¿Ves esto? Lo digerimos. Podemos decírtelo si no lo sabes. Cara de flor, lo sabes, ¿no? Pero no quieres que tu hijo lo sepa, ¿no? ¿Qué quieres? Ahora te vamos a dar un número de cuenta. Harás una buena transferencia. Nos vemos. Averigüemos dónde estudia el chico. Alite Kelioglu. Informó de una ubicación. ¿Qué? Déjame ver. ¿Por qué de aventuras? Vamos, tengamos una aventura. ¿Qué hacemos, Tekin? Aquí está. No lo entendiste, ¿verdad? Mira quién está ahí. Ali está ahí. No te atrevas. Solo tienes una hora. No quiero a nadie cerca. Sin policía. Ni tú. Ni tu ex mujer. Ni tu cuñada. O Ali. Le va a ir muy mal. ¿Entendido? Nos vemos. No te atrevas. No te atrevas. No te atrevas. ¡Gracias!